A medida que pasan los años, las tecnologías de retroiluminación aplicadas en los Smart TVs se vuelven un poco confusas para algunas personas. Algunos se preguntan si para este 2021 vale la pena aún comprar un televisor LED o si es mejor esperar a uno con tecnología mini LED o si vale la pena esperar e invertir mucho más por la tecnología micro LED que por ejemplo Sony y Samsung planean aplicar en sus Smart TVs. LG por ejemplo anunció hace algunos días que sus televisores premium incluirán la tecnología mini LED para el apartado de retroiluminación. Samsung por otro lado anunció que la tecnología micro LED estará disponible de entrada en un televisor de 110 pulgadas. Entonces antes de empezar es importante primero entender lo que significa el término local dimming o por su traducción al español atenuación local u oscurecimiento local puesto a que será algo relevante para que puedan entender todo este tema sobre LED, mini LED y micro LED. Primero imaginen que detrás de la pantalla de su televisor tienen 12 luces LED y también imaginen que en pantalla se está mostrando esta imagen de un cielo oscuro y una brillante luna llena. Entonces lo ideal es que el televisor pueda mostrar el cielo y las nubes realmente oscuras o negras como normalmente sería en la vida real y por supuesto una luna llena realmente brillante. Pero si todas las 12 luces LED se mantuvieran encendidas entonces toda la imagen luciría con colores negros grisáceos en lugar de colores negros más reales o profundos. Entonces lo que la tecnología local dimming o de atenuación local permitiría es precisamente oscurecer de forma local o selectiva las zonas que deben ser oscuras y dejar encendidas las partes que deben ser brillantes para que de esta forma la imagen luzca mejor o al menos más alusiva a la realidad. Vamos ahora a hablar del tipo de retroiluminación más común que existe que es la retroiluminación directa o direct backlight en donde simplemente las luces LED se ubican como ya he mostrado detrás de la pantalla para iluminar las imágenes o escenas que se quieren mostrar. El problema es que hoy en día este tipo de retroiluminación cuenta con una cantidad muy poca de luces LED y por ende las zonas oscuras tienden a lucir demasiado oscuras y las zonas con más claridad tienden a lucir muy brillantes mostrando colores negros y grisáceos. Esta tecnología de retroiluminación o luz de fondo directa se puede encontrar en televisores antiguos y también algunos de gama baja y gama media actuales pero usualmente no tienen la tecnología local dimming para poder oscurecer de forma selectiva las zonas que se suponen deben mostrarse más oscuras o con un color negro un poco más profundo. Hoy en día lo más normal es encontrar televisores con retroiluminación desde los bordes o simplemente conocida como Edge Backlight en donde las luces LED son ubicadas en los bordes de las pantallas y de acuerdo a cada TV pueden estar ubicadas solamente en la parte de abajo de la pantalla algunos las tienen en la parte de arriba y abajo otros solamente en las partes laterales y otros pueden tener las luces LED alrededor de todos los bordes de la pantalla. Algunos de estos televisores con retroiluminación Edge también tienen la función de local dimming o atenuación local pero como las luces LED están ubicadas en los bordes de la pantalla entonces una parte de la imagen puede estar afectada en un porcentaje más grande de lo que realmente debería. Por esta razón es que lo mejor hoy en día es conseguir un televisor que tenga retroiluminación Full Array y que por supuesto además tenga la tecnología de atenuación local o local dimming. La tecnología Full Array permite que el televisor no solamente tenga unas pocas luces LED detrás de la pantalla sino que tenga cientos de luces LED y una mayor cantidad de zonas que se puedan oscurecer de forma local o selectiva lo que simplemente permite mostrar zonas oscuras mucho más oscuras y zonas brillantes, realmente brillantes todo esto de una forma relativamente como ya mencioné selectiva o local. Sin embargo, aún con la tecnología Full Array y local dimming combinadas todavía no es posible apagar completamente de forma local o selectiva algunas luces LED sino que simplemente es posible oscurecerlas para mejorar los colores negros aunque siguen sin ser 100% perfectos. Y por esta razón la tecnología Full Array local dimming aún no compite mano a mano con por ejemplo la tecnología OLED en donde los colores negros son perfectos puesto a que las luces LED son orgánicas e independientes por así decirlo y se pueden apagar completamente de ser necesario para proveer zonas totalmente negras en donde se requiera. Ahora voy a hablar de la tecnología Mini LED en donde simplemente se mejora el concepto del Full Array no solamente ubicando unos cuantos cientos de luces LED en pantalla digamos por ejemplo 400 sino que ahora es posible tener miles de luces LED alrededor de un poco más de 20.000. Esto significa que podremos tener un mejor control de las zonas brillantes y por supuesto también de las zonas oscuras gracias a una mayor variedad de zonas con atenuación local o local dimming en donde será posible además tener una mayor relación de contraste y por supuesto una mayor cantidad de niveles de colores negros. Ahora voy a hablar sobre lo último en innovación que sería la tecnología MicroLED y como su nombre lo indica en este caso tiene que ver con el tamaño de las luces LED ubicadas detrás de la pantalla del televisor. Entonces en lugar de tener miles de mini LEDs o luces LED muy pequeñas ahora tendremos una cantidad microscópica de luces LED que equivalen al número de píxeles que la pantalla del televisor pueda llegar a tener de acuerdo a su resolución. Por ejemplo una pantalla que tenga una resolución de 1080p o Full HD tendría alrededor de 2 millones de luces LED mientras que un televisor con resolución 4K podría tener alrededor de 8 millones de luces LED. Sin embargo el hecho de tener millones de luces LED no es lo más impresionante de la tecnología MicroLED sino el hecho de que finalmente es posible poder apagar de forma local o selectiva algunas de estas luces LED para poder lograr colores negros perfectos de la misma forma que lo permiten los televisores con tecnología OLED. Otras dos grandes ventajas de la tecnología MicroLED es que puede generar una mayor cantidad de brillo para una mejor experiencia en habitaciones que tengan mucha iluminación ambiental o artificial y además no sufrirán por el temido quemado de píxeles que si podrían llegar a tener los televisores con tecnología OLED. No obstante esta tecnología MicroLED si bien es muy innovadora al mismo tiempo se espera que sea considerablemente costosa quizá decenas de miles de dólares. La tecnología MiniLED por otro lado también será costosa pero no tanto como la MicroLED. Algunas personas se atreven a decir que por ejemplo un televisor de 65 pulgadas que tenga tecnología MiniLED podría llegar a costar alrededor de los 2 mil dólares estadounidenses. ¿Cuáles son entonces mis opiniones al respecto? Lo primero que hay que esperar es ¿Qué tal se desempeñan estas nuevas tecnologías en los televisores de este 2021 y de futuros años? Por ahora lo que yo sigo recomendando si tienen una buena cantidad de dinero o de presupuesto es que se vayan por un televisor con tecnología OLED que no le teman al famoso quemado de píxeles porque solamente se presentaría bajo condiciones extremas y si además desactivan todas las protecciones de software que esos televisores les proveen. Sin embargo, si aún así tienen miedo de que los diodos orgánicos o las luces LED orgánicas de sus televisores OLED se pudieran llegar a quemar entonces la otra muy buena alternativa es conseguir un televisor de gama alta que tenga retroiluminación full array y además cuente con local dimming usualmente las dos tecnologías vienen de la mano y así lograr unos colores negros muy buenos muy cercanos a los que presentaría un televisor con tecnología OLED y además una buena cantidad de brillo más que aceptable para que la tecnología HDR sea muy buena teniendo en cuenta que esta depende principalmente del contraste y de las tecnologías HDR y una cantidad de brillo también más que decente para utilizarlos en habitaciones con mucha iluminación ambiental o artificial y lo más importante que sería que no tendrían que estar todo el tiempo preocupados por el tema del quemado de píxeles. Ya para terminar quisiera saber qué piensan en la caja de comentarios si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta que además se lo compartan en sus redes sociales que se suscriban a mi canal así aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más me despido por el momento y hasta la próxima.